Continuamos con la última semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento, anticipando la gran final del día de mañana y la gente de su casa va a decidir quién es el ganador de esta temporada. Qué nervios, qué nervios. La verdad, por parte, a mí yo me siento bien que la gente decida porque es bien difícil, la neta, sí, uno decidir acá. Ya, verdad. Ahora me toca presentar el grupo de los compositores. Híjole, se va a poner bueno. Así es. Que pase el centro del escenario, desde Culiacán, Sinaloa. Raúl Beltrán. Bien, el paisano. Esos cantautores que cantan. Eso, viejo. Buenas noches. Que pase el panadero compositor, Jair Lupercio. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen los roomies de Phoenix, Arizona, Luis y Gibran. Ay, Dios. ¡Galos! Esa pareja. Chale, chale. El amor. Y por último, el muchacho del peine, el que canta composiciones de su hermano, Zair Figueroa. ¡Míralo! ¡Míralo! Salió un modelado. Ay, Dios mío. Uno solo de ustedes avanza a la gran final. Y comenzamos contigo, Zair. Abre este grupo con Zair Figueroa. Y su peine. Y su peine. Y más de morras alborotadas, ya sabes, sin nada. Y arrepentida vas a volver a mi lado. Esa vez canto una composición de mi hermano. Mi hermano canta bonito, pero la verdad compone mucho mejor. Me felices a tu hermano, me parece una buena rola. La canción está muy bonita, pues, pero si no le das el tiempo, también no se siente mal contado. Pues, señor, fue porque no había practicado bien la rola. Siempre he estado acostumbrado a cantarla con la guitarra, con mi hermano ahí. Y ya estoy en semifinal. Preparé otra rola de mi hermano. Y chulada de letras. Lástima que no estén calificando lo de peinado, porque ahí sí me llevo un 10. ¡Said! Buenas noches. Zaid, la verdad, la presentación pasada me dejaste bien impactada. Gracias, gracias. De verdad, cada vez que cantas me impresiona más cómo compone tu hermano, ¿eh? Sí, lo esperamos menos esta vez. Esta vez nos va a sorprender más. Qué bueno, pues, que también lo estamos a calificar más, ¿eh? Tucha. Me cuenta. Oye, ¿y qué vas a cantar esta noche, hermano? Pues, otra inédita de mi hermano, una romanticota, romanticona. Oye, pero una pregunta, yo tengo, ¿tu hermanito vino contigo? Aquí está. Aquí está. Uy, que pase. Que pase, mi hermano. Oye, no dijimos dos veces. Y él le trajo el peine, mira, el mismo le preguntan por el peine. Oye, tú eres el que las compone. Así es, soy yo. Oye, estás bien chavo, hijo. ¿Eres tu hermanito chiquito o mayor? No, yo soy mayor. El mayor. Tienes mucha fama aquí de compositor bueno. Gracias, gracias. Felicidades y pues, desearle suerte a tu hermanito. Mucha suerte que me ha hecho de ganas. ¡Eso! Con permiso, nos vemos. Arráncate, mi amor. ¡Ánimo! ¡Élale! Yo, el amor de tu vida, si tienes dudas aquí estoy pa' demostrarte que soy la mejor opción para ti y que no me quiero ir. Y es que tú me has dado mil razones para amar, mil cosas por descubrir. Y es que tú te has convertido en la razón de mi existir y es que yo ya no sé lo que haría si tú no estás aquí. Eres mi necesidad, mis ganas de vivir, eres mi necesidad, mis ganas de vivir. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Said Figueroa! ¡Said! ¡Said, qué bonito! ¿Cómo te sentiste? ¿Salió todo bien? Me salió bien. Pues me sentí bien. Me sentí confiado. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuál crees que es la categoría en la que peor te va a ir? En el escenario. Movimiento en el escenario. Bueno, bueno. A ver, vamos a ver. ¡Me digas, tú me digas! ¿Ya está listo? Claro. El manejo del escenario te di un 8. No es mi calificación más alta ni mi más baja. Y la más baja es en afinación 7, al igual que en impacto también número 7. Y la suma de las 10 categorías de Don Cheto es de... 77. Gracias, gracias. Un poquito bajo, pero está bien. Sí. Ok, las cosas pueden mejorar. Carolina Ross. Mira, yo te puse un 10 en riesgo, en elección del tema y en conexión al público porque vi que volteaste a ver a la cámara. Eso me gustó. La verdad también, pues te puse mala calificación en afinación y en impacto. Ok. Gracias. La suma de tus 10 categorías es de... 89. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Muy bien que te fue con Carolina Ross. Hola. Ya aquí voy. De una vez. La verdad, como yo era que... Don Cheto. Hasta creí que si era él, babas. Ya me conoces Don Cheto bien, pues. Oiga, yo la calificación más alta te la puse porque al final me sorprendió y fue elección del tema. Y la calificación más baja realmente sí la puse en crecimiento, hermano, porque te he visto como plano, como que todavía no te confías lo que decía hace un momento también Carolina, ¿no? Ok. Así que, pues bueno, mi puntuación es la siguiente. Muy bien. La suma de las 10 categorías es... Gracias, gracias. ...79. No está mal, ok. Vas muy bien, Saeed. Ana Bárbara. Yo te puse en originalidad. Fíjate, qué curioso. Muy alto. Y te voy a decir por qué. Por lo orgánico que tú eres. ¿Cuánto es muy alto? Un 9. Muchas gracias. La más bajita también fue en afinación. Tienes un 7. Y lo demás, pues ahí, aquí se encarga mi numeración. La suma de las 10 categorías es de... 83. Es un día muy talentoso. Vas bien, vas bien. Pepe Garza, ¿cómo le fue a Saeed con usted? Creo que bien, creo que aceptable. La suma de las 10 categorías da... 40. Ah, no. 69. El promedio de Saeed es de... 79.4. Muy bien, Saeed. Ese es el valor a vencer por tus compañeros, ¿ok? Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!